Tú no eres mexicana, ¿verdad? ¿De dónde vienes, negra? ¡Abrancanza! ¡Ya ha llegado el sanarte! ¡Encontrepa! ¿Cuántos años tienen tus hijos? No sé, no la llevo las cuentas. ¡Hasta que trabajas, negro! ¡No! Te quedo bien chivón. ¿Y esto? No es pa' ti. ¿Y entonces? Entonces nada. No es pa' ti y se acabó. No la conquisto. Si no le gusta mi canto, con mi baile yo la conquisto. Que lo vuela, 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 lo. Que lo vuela, 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 lo vuela. Si por negra me desprecias, no desprecias mi color, que entre perlas y diamantes, esta negra es la mejor. ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias!